La verdad que estoy viendo que las obras están a un ritmo más acelerado de lo que venía. Esperemos que muy pronto ya tengamos alguna fecha más cierta. Hoy lo estoy siguiendo más de cerca, desde el frente. Pero bueno, aventurar una fecha de apertura me parece que es muy rápido. Así que vamos a seguir esperando para hacer un análisis más adelante de tener una fecha cierta de poder inaugurar. Es una lástima porque realmente vemos que otras provincias con los estadios están teniendo eventos importantes y bueno, el apuro nuestro. Pero creo que todas las reformas que están teniendo eran necesarias. Y bueno, esperar nada más. Y veo que la parte positiva es que se está trabajando más aceleradamente en el estadio. En cuanto a esta situación que acaba de destacar con otros eventos en otras provincias, Copa Argentina, ¿qué pasó? ¿Que Catamarca no va a ser sede si lo es La Rioja, por ejemplo? Porque no tenemos la fecha cierta del estadio. Yo creo que en ese sentido hay que ser serio en ese sentido y no comprometerse. Porque también la gente que organiza este tipo de eventos tiene que tener una garantía y tiene que tener una fecha real para poder comprometer. Y bueno, nosotros lamentablemente no la hemos tenido y bueno, no tendremos la Copa Argentina por el momento y más adelante veremos cuando esté el estadio. Está quedando muy bien. A ver, quiero aclarar que la asociación es un conjunto, piensa que el estadio está todo mal y no es así. Creo que tiene... El otro día conocí el laboratorio donde se hacen los estudios los jugadores. Está en perfecta condición, está en perfecta condición en la sala de prensa, no sé si ustedes la habrán visto. Hay lugares que están... El campo de juego está en muy buenas condiciones, la iluminación ya se terminó. Por eso creo que estamos muy cerca a tener el estadio nuevo en funcionamiento. ¡Gracias!